Y ahora queremos comentarle que la unidad especializada de extinción de dominio con apoyo de la Policía Nacional Civil materializa en esta mañana diversos inmuebles a titularidad de la denominada sociedad Hugo Barrientos Arquitectos. Así como bienes del señor Hugo Barrientos, Clara, que son 46 inmuebles intervenidos con el objeto de recuperar 2.5 millones de dólares en fondos que habrían sido desviados de casa presidencial hacia las cuentas del señor Barrientos Clara, quien se desempeñó en diferentes cargos durante la gestión del expresidente Mauricio Funes. Los bienes tienen un valor de más de un millón y medio de dólares.